Javi, parece ser que Lady Gaga... No me digas que Lady Gaga con tus seguidores en Twitter. Me acordé de un chingo que dice, wake up, despierta. No, bueno, sí, ¿cómo te parece que sí? Aparentemente, esto no se ha confirmado todavía, pero dicen, según un análisis hecho por una empresa llamada Status People, determinó que más del 70% de los seguidores de la Gaga son falsos o considerados inactivos. Mis 18 mil sí que son verdaderos, caramba. Yo no compro porque no tengo plata para comprarlos. Esto reduciría entonces considerablemente el total que tiene la cantante, ya que un 32% pertenecerían a usuarios falsos, mientras que el 41% correspondería a cuentas que no son utilizadas o que no son consideradas, pues son consideradas como inactivas o abandonadas y personas también que se dedican a mandar estos correos basura o Spams, que le llegan a uno todo el bendito día que uno está esperando el correo electrónico donde le van a confirmar el negocito aquel o donde le van a decir que le mandaron el cheque o del amorcito aquel que uno está esperando. Y no, el spam con la propaganda horrible, la basura. La basura cibernética. Pues muchos de esos aparentemente serían los de Lady Gaga. Ahora, hay que decir una cosa. Esto puede ser un truco publicitario también esta noticia para seguir ganando seguidores. Ella tiene como 28 millones. Por ahí está también Justin Bieber, está Shakira, está Kim Kardashian. Más o menos esa es como la lista de los que más tienen. Se me pasará uno que otro por ahí, así que me van a disculpar. Pero la noticia es de Lady Gaga con sus 28 millones de seguidores.